¿Estás viendo por allá? Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es así como vemos, como ha quedado la casa de la familia Huamaní, pues completamente inundada y llena de barro. Ya estas áreas están pues... La familia no puede dormir aquí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Acerca de 5 de la mañana, más o menos, ha colapsado una tubería de desagüe bajo la responsabilidad de CEDAPAL. Al parecer lo que han señalado es que se han robado la tapa del buzón y esto habría originado pues que finalmente el desagüe vaya por toda esta zona de Huaycán. Vamos a conversar con Erika Huamaní, porque acá hay otro problema que ellos quieren un poquito denunciar. Lo que les han dicho es que ella tiene que mandar cartas, hacer solicitudes, porque CEDAPAL sí se va a hacer cargo de todo. Nos han dicho que les van a dar los colchones, le van a limpiar la casa. Ya le han limpiado, es más, la gran mayoría de la casa, pero les han dicho que tiene que presentar ciertos requisitos, solicitudes, cartas, y a ella pues eso no le parece. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que te han dicho que tienes que hacer para que finalmente te reconozcan lo que has perdido? Bueno, me han dicho, los del seguro, me han dicho que tengo que presentar una carta de reclamo a CEDAPAL, una constancia policial, una relación de daños, incluso a proformas originales de reparación y o reposición de bienes. Entonces, en la cual, señorita, eso toma demasiado tiempo, más de, me dicen, una semana hasta un mes, ¿qué voy a hacer hasta ese momento, señorita? Mire, como usted puede ver, todos los colchones están dañados, todo el equipo está todo mojado, y la señorita, lo que ellos dicen, ¿por qué se afectan tanto por una cosita que les ha dañado? ¿Cómo nos pueden decir eso, señorita? Siendo personas profesionales que han estudiado... ¿Estaban tus hijos aquí cuando pasó esto? Todos acá, señorita. Incluso nos han tocado la puerta de una manera desesperante, y salimos y todo estaba inundado. Entonces, señorita, ya no sé qué más podemos hacer. ¿Erika, ya todos los zapatos están? Todos. ¿Habrá podido ver los zapatos ahí al fondo? Claro. Están un montón de zapatos. Paola. Claro, ya no tienes ningún zapato, te has quedado con sandalias nada más. Si me permiten un momento, antes de pasar a estudiar con ustedes, también tenemos una carpintería. La pared también ha salido damnificada, en este caso. El señor, pues, tiene sus maderas completamente mojadas, y además tiene como cinco máquinas de motor que usaba, pues, para alisar estas maderas, y han quedado completamente inutilizables. Vamos a conversar con el ingeniero Johnny Oropesa, de Cedapal, para que nos diga un poco qué va a pasar, si le van a dar las facilidades a estas familias, para reconocerles lo que ha perdido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ingeniero. Por favor, queremos saber cómo van a ayudar a estas familias. La señora lo que señala un poco es que se van a demorar, y que no es justo, porque esto ha pasado de un momento a otro bajo la responsabilidad de Cedapal. Sí, ya está el seguro, ya ha tomado nota, se está coordinando con los damnificados, el mismo asegurador, incluso nuestro administrador, ya ha estado coordinando con ella, y se le va a cambiar los colchones que han sido afectados. ¿Dónde van a dormir esta noche? Se está coordinando para un hospedaje, para que puedan pernoctar ahí mientras se soluciona el problema en su domicilio.